Al inicio del proceso no asistió ninguno de los ocho consejeros del IFE. En su representación estuvo el secretario del Consejo Ejecutivo. Este material que ha durado siete años en la custodia de una entidad del Estado mexicano se ha cuidado escrupulosamente y se ha tenido todo el respeto, el cuidado, la atención que este material requiere y reclama por ley para dar credibilidad a los procesos electorales en nuestro país. Este proceso incluirá una muestra para un estudio de calidad del voto, tal como se realiza desde 2003. Al concluir la muestra se separará el papel, el plástico y material que pudiera haber quedado, como tinta indeleble para su reciclaje. Mientras el equipo de estadística inicia con la preparación del resto de los paquetes de este distrito, dos integrantes del mismo equipo continúan con el siguiente distrito para obtener la muestra siguiente. Esto es distrito por distrito, ahora no voto por voto y casilla por casilla, sino distrito por distrito para obtener paquete por paquete de los 3.623 seleccionados en la muestra del pasado viernes. Este martes un camión llevará un primer paquete de la papelería a una bodega de Vallejo, en donde será triturado y transformado en pulpa de papel, en un proceso que durará poco más de un mes.